Tener hierbas aromáticas en la casa realmente es un acierto al minuto de querer cocinar y hay algunas que me heridan muy bien con algunos productos. Por ejemplo, yo tengo aquí el romero que nos sirve para varias cosas. Ustedes saben que el romero es un control biológico. Hay algunos insectos que no les gustan. Entonces, por ejemplo, al lado del gallinero o cerca de un gallinero, uno los pone para que repela las moscas. Entonces uno no tiene moscas y podemos tener gallinas sin ningún problema. Queda muy bien con las aceitunas para darles un sabor y en este caso yo lo voy a ocupar con el pavo. Le va a dar una intención bien buena. Lo dejo ahí y ¿qué vamos a hacer? Tengo un bol y vamos a hacer una marinada para nuestro pavo. Yo encontré estas pechugas de pavo en el supermercado que ya vienen así con esta malla total y absolutamente lista. Entonces, lo primero, como va a tener un toque de miel y va a quedar un poco agridulce, es muy importante, pero muy importante, que primero pongan la sal. Cosa que el pavo asuma un poquito de sal, sin agregar nada más, solo sal. Miren, parece que es mucha, pero créanme que está bien porque es un trozo bastante gordo, la pechuga completa. Aquí vienen las dos pechugas. Como son estas, son las dos pechugas juntas así y con la malla entre medio. Entonces, lo pasamos ahí por sal. Ponemos mostaza. Yo tengo mostaza en grano aquí. Ya se va a hidratar sin problema porque vamos a poner cerveza en esta preparación. Así que, ahí, bastante. Ustedes saben que todas mis preparaciones siempre tienen un toque de picor, pero no con cualquier ají, sino con nuestro mirquén. Lo dejo bien apretado, ¿saben por qué? Porque para que no se le vaya el perfume a humo. También, entonces, mirquén. El picante y la miel es perfecto, pero la miel, recuerden, reservarla para el final. Entonces, ahora sí, vuelvo a meter las manos. Al romero, además, le gusta, no sé si se los dije, pero al romero le gusta mucho también la poda. Se pone un poco leñoso, eso es normal. Así que, pódenlo una vez al año sin problema. Con eso yo creo que estamos bien. Y ahora nos ayudamos. Y ahora nos ayudamos con la misma malla. Y lo pasamos bajo ella. ¿Ven? La levantamos así. Cuesta un poco, pero vale la pena el trabajo porque lo que queremos es que el romero quede bien ajustadito ahí. ¿Ven? Y lo hacemos unas seis veces. Lo bueno de esto es que esta mallita es elasticada, entonces pueden levantar sin estropearlo, no pasa nada. Queda bien, ¿ven? Ahí. Seguimos pasando. Háganlo ordenado para que después se vea estético al minuto de ponerlo en la fuente. Voy poniendo de a poquitos ahí. Necesitamos como una cucharada. ¡Qué rico! No pasa nada que esté cristalizada. Igual de rica. Con eso es suficiente. Y ahora vamos a abrir una cerveza. Y aquí, miren, la incorporamos con la miel. Esto también es una buena mezcla. Y ahora, al horno. Lo puse dentro del horno eléctrico y solo a modo de información es importante que ocupemos el aire del horno que va a hacer que el calor se reparta completamente. Entonces, la función es aire. Aparece un ventilador, está puesto ahí. Después la temperatura voy a poner 200 grados. Ya cuando se dore pueden bajar un poco y vamos a poner un papel aluminio también. Donde quiero que la cocción sea de forma pareja, arriba y abajo. Y es la tercera función, arriba y abajo. Y es importante que para que el horno se active pongamos el tiempo. Vamos a partir con 40 minutos. Y como quiero que esto se mantenga así y no tenga un exceso de dorado. Voy a poner un poco más. Agrego un poquito de salsa ahí abajo ahora sí. Esto me desglaza lo que está pegado, que es lo que tiene mucho sabor. Y voy a poner un poco de alusafoil para que no se sobredore. Tengo este grandote que me encanta. Tengo que comer más pavo. Me gusta mucho. Da miel, le da un toquecito maravilloso. Precetas como esta nos gustan aquí. Interlococina Vida Sustentable.